Congreso Remar Internacional. En el 40 aniversario de Remar Internacional ya están en marcha los preparativos para el 32º Congreso con el lema Liberación. Los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Polideportivo Municipal La Vía, Avenida Fuente Mar, número 1, en Coslada, Madrid, en el que contaremos con la participación de directores de Remar Internacional. Miguel Diez, presidente de Remar, pastores de las iglesias Cuerpo de Cristo de varios países y de España, hermanos, colaboradores, socios y amigos. Entre los actos previstos tendremos un tiempo especial de alabanza y oración con el Grupo Misión. Es un honor para nosotros invitarle a participar de nuestro 32º Congreso de Remar.